Muy buenas tardes, mi querida y hermosa gente, colegas, amigos, vecinos, familia. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que usted se encuentre y vaya a ver este video. Me voy a referir en esta ocasión, mi gente, saludando al sector transporte de Caña del Salvador. Vienen cosas buenas en este video y críticas, mi raza. Les quiero decir algo de dos colegas caídos. Hoy a inicios de la temporada, uno pues el primer día, no sé, y el otro el domingo, aquí antier, ¿verdad? Pero no sé, el otro, el del Ángel, ¿cuándo dio vuelta? El de la cabaña dio vuelta el domingo. Y pues me voy a referir a lo siguiente, mi raza. En los dos camiones que estoy viendo, se ve que dieron vuelta en la calle plana. Mi raza, mi consejo, esto es lo bueno. Por favor, si usted maneja un transporte pesado, deje el teléfono a un lado. No se distraiga. Peor ahora que no andan ayudantes. Bueno, los del Ángel no sé, pero los de la cabaña no andan ayudantes. Si usted, amigo, empieza, es su primer viaje, su primer temporada. Respete, ande con cuidado, porque ese transporte no es un juego, no es nada fácil. Si a usted anda aprendiendo, pues todos tenemos derechos. Si usted anda aprendiendo, sea humilde. Hágalo con seriedad al trabajo, no lo haga por alucín. Si usted es, óigase bien, un joven, bueno, yo empecé a manejar de los 19 años, pues, digamos un joven, ¿verdad? Andan muchachos también de esa edad que anda empezando a manejar. Es cuando más cuidado deben de tener, no anden con ese alucín, no anden corriendo. Ustedes no son más que nadie. Ustedes son igual que aquel que tiene muchos años de manejar un tráiler. Ustedes son igual, no son, porque sean jóvenes, no son más que el viejo. Es más, pégesele al viejo para que usted agarre experiencia. Los camiones pesados son de respeto. En El Salvador usted casi no ve que andan con doble remolque. Para su información y mi honor, yo anduve en México con doble remolque. No fue mucho tiempo, solo estuve tres años, pero anduve con doble remolque. Es una maniobra más pesada, pero hay que hacerlo con cuidado. Si se puede, si se puede, no les digo que no. Si yo puedo, si otro puede, ustedes también pueden. Pero háganlo con mucho cuidado. Este consejo es para los muchachos que se la pican, que porque ya se subieran a un tráiler, se llevan de encuentro al que miran, que se creen ellos que son dueños de la calle. No, señores, sea humilde hasta para manejar. Ahora bien, ese es mi consejo. Ahora bien, con esa crítica que estoy viendo, oiga bien, de ese camarada que no le ayudaron de la cabaña, supuestamente que hasta hoy lo levantaron, y algunos están diciendo que qué bárbaro, que nadie le echó la mano. Míreme, ahí viene la lucín. Cuando usted se la pica y se la lleva de que usted es mero cabrón, la respuesta es esa. Cuando a usted le pasa un percance, nadie se presta a ayudarle, porque usted no es de las personas que hacen amistad. Y yo le voy a decir muy bien estas palabras. Ahora, si usted anda en el rubro de transporte pesado, sea llevadero con su misma gente, con sus mismos compañeros, no compañeros de su compañía, compañeros de todo el ingenio. Porque cuando usted esté caído, cualquiera lo va a levantar. Pero si usted se la pica, que usted es cabrón, y que solo usted es, y que usted se la sabe, y que usted ha manejado cajas hasta de 100, 200 velocidades, que es pura paja. Ahí se ponen a hablar de que son chingones para manejar acá. Esos grupitos yo los oía cuando se ponían a hablar, que uno aquí, que el otro allá, y que uno andando manejando esta caja, y que vos no sabés, y que ni yo las conozco. No hagan eso. Es más, míreme. Agarre consejo. Cuando yo era trailero y no podía, oiga bien, no podía manejar una 125.13, le pregunté a un camarada de más experiencia, que es lo lógico que uno tiene que hacer, pues, pegársele a un viejo de experiencia. Y le dije, mira, cómo se maneja esa caja, porque yo la ando cargando, pero la manejo como 0.9. Y ya él me dijo cómo tenía que hacer. Y pico cerrado. Se le pregunta a un viejo, pero uno tiene que ser llevadero con los demás. No hay que picársela, que uno lo sabe. Porque a veces, como yo lo dije en un comentario ayer, hay chofer nuevo, oígase bien nuevo, que ni siquiera sabe que hay que sopetrar el filtro cada tres o dos viajes. Mucho menos cambiar una llanta. Ay, Dios, que se va a poner a regular freno o a cambiar freno. O qué pasó, a cambiar un eje, o a cambiar una bolsa de aire, o a cambiar resorte. No, porque el hombre no sabe ni siquiera qué tipo de herramienta se usa para eso. Porque lastimosamente aquellos, oiga bien, aquellos que más se la pican son los que menos saben. Así de fácil, así de sencillo. Hay que pegársele a un viejo para agarrar experiencia y usted no se la pique. Acuérdese que todos fuimos, o somos nuevos, en una máquina o en la carretera. Pues ya se los dije, eso es lo que sucede, mi gente, cuando alguien se la pica y ve de menos a los demás. Que cuando usted tiene un percance así, nadie le ayuda. Ese es el detalle. Mire, yo nunca me la picaba, yo siempre fui humilde. Pues sí necesité que me echaban la mano, como les digo, les preguntaba. Pero yo veía ocasiones, mi gente. Y yo, yo se lo dije una vez a un camarada, a un vato que era ayudante. Bueno, yo nunca fui ayudante, pues se los voy a decir, ¿por qué es que yo nunca fui ayudante? Porque yo siempre trabajé en talleres, desde la edad de 14 años siempre trabajé en talleres. Por eso yo no necesité ser ayudante de tráiler para aprender a manejar tráiler. Porque lo aprendí en los talleres. Con eso se los explico todo, ¿verdad? Entonces, pero lo que les quiero decir, que en una ocasión, a mí me tocó decirle a un ayudante, que el día, si se de con estas palabras se lo dije. Porque, mira a vato, le dije, el día de mañana, si se llega a dar la oportunidad de que yo vaya a tener un tráiler, ni te me asomes a pedirme trabajo, ya sea de ayudante o de chofer. Porque como persona, eres basura. Porque este muchacho, lo que hacía en los cañales, ahí andaba vigiando y andaba vigiando, parecía culebra, para quebrarse al que iba a cargar. Tal vez él era de los últimos en la cola, y ahí andaba encima, 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 y alegaba y todo. Y era ayudante a quedar bien con el patrón. Y así es de que ese muchacho, creo que siempre se quedó hoy borrachito, ¿eh? No aprendió a manejar en tanto tiempo, como 14, 15 años que anduvo de ayudante. Pero es por esa razón, porque se la pican y vende menos a los demás. Así que, mi gente, pilas ahí, sea llevadero con la raza, para que a usted, el día que le pase un percance, cualquiera, le eche la mano. No se la ande picando de tipito, porque ese trabajo, lamentablemente, a uno le toca ensuciarse. Porque es trabajo de tierra, pues. Verdad, no vea de menos a los demás. Además, usted pégese a la gente que tiene experiencia y verá que, aunque sea oyendo, mirando, usted va a agarrar experiencia, pero no se la pique, que usted todo lo sabe. Lo que es más chingón que todo, cuando aún usted no se ha revolcado, usted no tiene experiencia, usted no ha tenido un, ¿cómo le diría? Ni ha visto un percance de otro compañero. Así es de que, no espere usted a vivir su percance para agarrar experiencia. Así es de que, mi gente, cuídense mucho, que Dios los bendiga. No sé hasta cuándo voy a volver yo a jalar caña, pero primero, Dios, un día me van a volver a ver en mi país, jalando caña, echando viajes, que sea de por hobby, pues, ¿verdad? Para que no se me olvide. Pero ahí estamos, mi gente, ahí estamos. Yo soy de la promoción cañera del 99-2000, mi gente. Gente, ustedes saben, los que empezamos a jalar caña en ese año, en el ingenio de la cabaña, mi raza, bendiciones, cuídense mucho. A donde quiera que usted se encuentre, ande con cuidado, ande despacio, no ande bloqueando, específicamente para los que son nuevos en ese tipo de trabajo. Bendiciones, raza.